Yendo al título del video la pregunta si funciona todavía la Biblioteca Pública Regional de Lázaro Cárdenas Claro que sí, todavía funciona a octubre de 2024 y aquí te cuento un poquito Amigos, pues miren, hoy nos tocó hacer una visita de trabajo aquí a la Biblioteca Pública Regional de Lázaro Cárdenas Álvaro Obregón Y pues me pareció importante, me parece muy valioso que puedan llevarse una información básica Y que sobre todo sepan que la Biblioteca sigue funcionando Algunos creen que ya estaba cerrada, que ya no Y ahorita te voy a contar alguna información que sé que te va a interesar Pues iniciamos con su ubicación Aquí está la pérgola municipal de Lázaro, del centro de Lázaro Y sobre la calle Guillermo Prieto, aquí encontraremos la Biblioteca Muy fácil Los horarios de atención de la Biblioteca es de lunes a viernes De 9 de la mañana a 7 de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Para poderte llevar un libro a casa, debes de tramitar una credencial que aquí mismo te la dan Eso sí debes de traer algunas fotos infantiles También deberás dejar un registro, también con tus datos Es algo muy sencillo Aquí hay un módulo de computación con internet para que los alumnos o personal que viene a hacer uso de la biblioteca Puede investigar Hay un módulo de IMCINE donde se les pasan cortometrajes o películas a los niños que nos visitan A los adultos también La biblioteca cuenta con baños para tu comodidad Tiene algunas áreas Por ejemplo aquí se ve un área de niños Por último te cuento que antes se daban sesiones de cómo jugar ajedrez Pero por ahora el servicio no está disponible Esperemos que pronto lo vuelvan a implementar Amigos y pues esto fue todo Espero que les haya gustado el video Y pues nos vemos en la próxima Dios les bendiga